... Hubo una movilización importante desde temprano en los barrios de Montevideo, en el local central y en muchos lugares del interior. Teníamos 250 circuitos. Y en todos los lugares, lo que hemos estado chequeando es que se arrimó gente a votar, a afiliarse en ese momento que los compañeros no los conocían. Es una cosa que en todo caso nos alegra mucho porque el objetivo que nosotros tenemos siempre es que el MPP sea una puerta que ofrece organización y ofrece respaldo político a gente que no es militante frentista. Nosotros esperábamos una cosa paritaria, pero probablemente haya más votantes MPPistas en el interior que en Montevideo. Eso sería una especie de novedad, porque en realidad la militancia por un Uruguay socialista y la lucha por la liberación nacional siempre estuvo más vinculada a los centros ideológicamente, con más organización, más ligado a los sindicatos, al movimiento estudiantil. Sin embargo, parece que las agrupaciones del interior se están fortaleciendo mucho. Gracias. 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 Gracias.